Que pasa gente soy Miguel y estamos en un nuevo video de GTA y bueno es a veces un truco para ver como se puede conseguir todos los colores, desbloquear todos los colores de salto y todo eso que a mucha gente le da pereza hacerlos. Esta es una manera muy fácil de hacerlo y pues a mi me ha ayudado bastante, la he estado haciendo y ya tengo todos los colores desbloqueados y bueno lo que vamos a hacer es vamos a ir a mano de pausa GTA Online, vamos a ir a actividades, esta es la emisión de una actividad, vamos a darle creadas por Rockstar y vamos a ir a buscar una carrera que ahora mismo os digo el nombre ahora que lo vea en la pantalla, es que se me ha olvidado el nombre. Vale la carrera se llama Bajo el Centro, solo vayan busquenla y es muy fácil de hacerlo así que ahora os voy a mostrar como hacer este trucazo. Bueno una vez aquí ya en la carrera lo que vamos a hacer es vamos a parecer normal y corriente como si fuera una carrera tranquila, se consta que es una carrera creada por Rockstar, no es ninguna carrera por alguien ni que pueden banear por esto ni nada, es totalmente legal. Y bueno lo que vamos a hacer es coger a la derecha ahora mismo y vamos a subir por el puente, recuerden a la derecha y vamos a subir el puente, luego cuando lleguemos aquí lo que lo único que vamos a hacer es coger todo derecho, todo recto como lo quieren decir y saltar ese salto que ven ahí, cogerlo, saltan y si caen bien les dará 100 de RP, así que pues se ganan un poquito de RP ahí. Y eso es básicamente todo lo que tienes que hacer, ese salto lo cuenta como un salto si fuera de un mapa, o sea me explico, digamos justamente eso es un salto acro, un salto eso que te pide para desbloquear los colores, entonces al hacer esto varias veces es como si estuvieras haciendo todos los mapas, todos los saltos de los santos, todos los saltos de los santos, de una. Así que pues es una manera muy fácil de hacerlo, de liberarse de todos los saltos y conseguir los colores muy rápido, así que aquí pueden ver como, donde pueden mirar esto, cuántos saltos de falta, tienen que ir a estadísticas y vamos a bajar a donde dice vehículos. Estoy un poco perdido porque todavía no me aclarará, pero bueno, estoy diciendo que es un método muy normal y aquí pueden ver cuántos saltos le quedan. A mí me quedan unos cuantos, así que lo hice y tengo todos los colores, bueno, en otro vídeo los muestro para que vean que sea cierto. Y vamos bajando aquí y pone máximo saltos acrobáticos encontrados y saltos acrobáticos únicos completados. ¿Qué significa esto? Que cada vez que lo hacemos van subiendo los dos, o sea que es como si hubieras encontrado un nuevo salto y como que lo hubieras cumplido. Es una manera muy fácil de hacerlo, si quieres tener todos los colores y agarrarte mucho tiempo, hazlo, te lo recomiendo, le doy muchas gracias a Dan, que te voy a pedir permiso para subirlo. Así que nada, este es el truco, es muy fácil de hacerlo, solo saltan ahí, caen bien, se hagan 100 RP y todo el mundo feliz. Así que nada gente, si os ha gustado el vídeo votarlo, lo agradezco mucho, suscríbete si no lo estás y si quieres, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.